Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo cierto es que, bueno, también, diferentes estudios históricos llaman la atención una serie de animales que son específicamente los que van a predecir el temporal. Como ya les comentaba, estas imágenes son algunos graniceros. Uno, estamos en la montaña del Popocatépetl, a un kilómetro del cráter del volcán, donde tuvimos la oportunidad de subir. Y por otro lado es la granicera oficial de una comunidad en Tepoztlán. Entonces, estos son cierto tipo de ceremonias, como ustedes pueden ver en las imágenes, se está invocando el agua. La que sigue, por favor. La importancia del paisaje, el rayo, la lluvia, la nube, que de alguna manera se está formando y se gesta, pues para poder recibir y agradecer por el líquido del agua. La que sigue, por favor. Lo cierto es que, en los diferentes estudios históricos, llama la atención la bifauna, considerada por excelencia la especie animal que pronostica la época de secas y la época de lluvias. Así lo señala Fray Bernardino de Sagún, en su libro 11, quien describe las aves del agua, en donde algunas de ellas, mediante su llegada estacional, o particularmente por su aleteo, es decir, batir el agua, anuncian la lluvia. Este documento fundamental, estamos hablando del Códice Florentino, es el punto obligado de partida para muchos de los estudiosos que nos interesa este tema. Entonces, de alguna manera, las aves son los animales por excelencia que están relacionados con el pronóstico del tiempo. Gabriel Espinoza es otro autor que hemos abordado, que estudia varias aves de los pueblos lacustres, y que toman una predicción del clima, pueden ser los patos. De alguna manera, ellos evidencian la agudeza auditiva que tienen estos animales para escuchar las tempestades desde muy lejanas distancias. Existe una base material para afirmar que ciertas aves pueden presentir la llegada del agua. Pueden ser llamadas las aves del viento, o las aves del aire y del agua, lo que las vincula a una cosmovisión de la cultura mexica, inserta en la dinámica del paisaje. También está, de alguna manera, que las aves indicadoras son indicadoras de condiciones ambientales. Dichas aves se concretan en anunciar acontecimientos de llevar a cabo la cosecha de maíz, señalar el inicio de las heladas, anunciar el amanecer, anunciar la llegada de las lluvias. Y eso que no estamos hablando incluso de animales agoreros, donde pueden hablar de hechos funestos. Aquí, únicamente la investigación está orientada a animales que pronostican el temporal. Aparte de las aves, la que sigue, por favor, existen otros animales relacionados con el temporal. Sagún señala a los gusanos, las langostas, los escarabajos y las luciérnagas que andan en tiempo de la víspera de lluvias o de recoger el maíz, según sea el caso. Por su parte, Muñoz Camargo, otro cronista, nos señala que el sacrificio de los perros era fundamental para generar abundante lluvia y relámpagos. Broda ha argumentado la estrecha relación del culto de la lluvia y el simbolismo de los animales acuáticos, con especial atención a la serpiente, la cual produce la lluvia y se vincula con el complejo causal de la meteorología del agua celeste y de la tierra. Igualmente, para los pueblos mesoamericanos, las lágrimas de la tortuga y el croar de la rana presagiaban la lluvia, especialmente esta última especie, junto con los sapos, se pensaba que caían del cielo de las primeras lluvias, dando vida a charcos y estanques. Dentro de todos estos animales, especial atención ha recibido el aguízotl, que habita en los manantiales y logra levantar las olas, cuya intensidad parece simular una tempestad. Se trata de un animal acuático fantasmal, una serie de monstruo acuático que tiene orejas pequeñas puntiagudas, un cuerpo negro muy liso y una cola muy larga, y en su extremo una mano humana y pies y manos como un mono. Este animalito, según Eduardo Seller, poseía una característica zoológica especial, tiene una cola prensil. El aguízotl se encuentra directamente relacionado con los tlalóqueles, los tlalóqueles, estos eran servidores de tlalóqueles, el dios de la lluvia, y se decía que los tlalóqueles ahogaban a las personas y las personas, de alguna manera, iban a trabajar después por el temporal. Es necesario destacar que actualmente uno de los graniceros también recibe el nombre de este animalito, entonces este es un animalito mítico que también en su momento se utilizaba para pronosticar la lluvia. A lo largo de la investigación etnográfica actual que he llevado a cabo, nos hemos encontrado, esta es una ofrenda para los aires, como les comento, una de las tantas dignidades del agua, en donde la granicera o la especialista pone animalitos en la ofrenda, estamos hablando de animalitos de agua que son de plástico, y también requiere toda una lógica de irlos a conseguir porque los niños ya no juegan con animalitos de plástico, entonces imagínense también, adecuándolo, jamás estudiar estos temas sin alejarnos de la complejidad, de la globalización, de que de alguna manera se relaboran las prácticas y ya no vamos a encontrar animalitos para la ofrenda, pues usamos animales de plástico. Entonces, estos son animales de plástico que la granicera utiliza en una ofrenda para los aires el 3 de mayo, y como ustedes pueden ver son viboritas, zapitos, pajaritos, tortuguitas relacionadas con el agua, y ahí ella está colocando de alguna manera la ofrenda para los aires que es para pedirles agua. Entonces, en la etnografía actual es demasiado común, de alguna manera en las comunidades asentadas en el altiplano central, ver esta evidencia de los animales presentes en las ofrendas. Esto complementa los ciertos espacios naturales donde se dejan las ofrendas, esto es como ya una perspectiva más amplia, que se dejan en lugares donde habitan estas entidades, pero que los animales de alguna manera van a atraer el agua. Bueno, esto se refiere a ya mi estudio etnográfico que he de alguna manera recopilado, y de que se trata de datos etnográficos de ciertos animales muy puntuales relacionados con la lluvia. Tenemos las aves, que ya lo habíamos mencionado, que mediante su vuelo, en donde van descendiendo o clavando el pico, anuncian la lluvia. Se consideran particularmente importantes las golondrinas, las cuales, según los especialistas, avisan el tipo de lluvia que se avecina, especialmente si se trata de una tempestad, ya que se les ven los campos revoloteando agitadamente. En Guerrero, los sopilotes y los cuervos son vinculados con los aires, y por lo tanto son considerados significativos para acarrear la lluvia para el temporal. Los sopilotes representan los vientos negros provenientes del norte. En el sentido, a los pájaros negros se les asocia con la alta montaña. En el nevado de Toluca, estas aves reciben el nombre de pájaros graniceros. Por otro lado, se dice que cuando las aves cantan, es señal de que va a llover. Esther Katz menciona que durante la temporada de lluvia, si la gallina de monte o la paloma chicuca canta en la mañana, lloverá ese mismo día. Si canta al atardecer, dejará de llover por varios días. La misma autora registra que el Gavilucho o el Cocuyo, anuncia en la suspensión de lluvia, así como las arrieras, si su color cambia a café claro. Otra aves, el Huitlacoche, o pronóstico, que en la región de Tlaxcala, durante los meses de enero a marzo, anuncia con su canto, si se espera un fuerte viento. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Los gavilaves también son aves pronosticadoras. Del temporal, en la misma región de Tlaxcala, durante los meses de septiembre a febrero, anuncia en las heladas. Según un testimonio etnográfico, el aviso del gavilán es positivo, si se encuentra volando, repentinamente se queda estacionada en el aire. En cuanto a la cosecha, la presencia de los colibrís, indican que ya está grande la mazorca, porque el temporal ha sido benéfico. Los borregos, de alguna manera, en la región mixteca, cuando se introduce un borrego a una cueva, el animal tiene el pescuezo, el borrego va a entrar con el pescuezo cortado, y su sangre se va a derramar en la cavidad. Ya vacío, el borrego lo sacan, y lo decapitan, dejando la cabeza en el interior. Posteriormente, se arroja tepacha o agua ardiente en el fondo de la cueva. A los ocho días, se visita la cueva para ver si la humedad ha provocado un constante goteo de agua, lo que significa que lloverá. Si se encuentra seca, significa que se perderá la buena cosecha. Los ciervos, de alguna manera, para conocer cómo se desarrollaría la temporada de lluvias en Flascalas, se realiza una casa colectiva en las montañas. Si el ciervo en su estómago tiene hierba verde o granos de maíz o fijol, el año será abundante. Por el contrario, si en su interior las hierbas están secas, es signo de un mal año. Los chapulines, en la región mixteca, se dice que si salen los grandes saltamontes verdes, son chapulines de agua y habrá lluvia. Los gallos, por ejemplo, pasa lo mismo que el borrego, se degollan, y si de alguna manera el gallo logra regresar de la cueva, significa que habrá mucho viento, y si se muere, significa que se va a perder la cosecha. Las hormigas, en San Mancos, la Coyalco, indican cuando habrá una buena o mala cosecha, y son consultadas por los campesinos, para saber si tendrán poco o abundante maíz. Un testimonio registrado por Alejandra Gámez, asegura que la consulta debe hacerse justo en la salida de algún agujero de hormigas rojas, forzosamente debe ser por la noche, en un lugar alejado del pueblo. Según un testimonio de Druso Maldonado, cuando las hormigas pasan sus crías a otro lado, como un árbol o debajo de una piedra, significa que lloverá, ya que las hormigas se cambian de lugar, para que no les caiga el agua. Las lagartijas, nos señalan la presencia de alguna manera del rayo, y está presente en los diferentes pueblos zapotecos. Las luciérnagas, se trata no solo de animales de agua, sino también de los que vuelan en el cielo, según el trabajo etnográfico de Esther Katz. En este sentido, las luciérnagas vuelan hacia abajo, significa presencia de lluvia. Las mariposas blancas, aparecen antes y después de la época de lluvia, son vinculadas con los muertos, porque existe la creencia, de que los difuntos se transforman en mariposas, y en algunas comunidades, los muertos son los que traen la lluvia. Las ranas es un probar, y la serpiente es otro animal de tradición mesoamericana, que se puede hacer un tema de investigación, sobre todo nada más con el tema de la serpiente, pero que está relacionado de alguna manera, con la cosmovisión de traer la lluvia, sobre todo en la época prehispánica, hay muchísimos datos acerca de la serpiente. Entonces, como pueden ver, es como un proceso de estar insertando datos, de qué pasa con tantos animales, por qué hay tantos animales, de alguna manera. Y bueno, de esta forma, el objetivo de este proyecto de investigación, es corroborar la importancia del simbolismo, que se ha tenido a lo largo de la historia, de los animales relacionados con el temporal, en la cosmovisión indígena, lo que nos permite ver la vinculación, de las comunidades campesinas, con su entorno natural, con la forma de apropiación de la naturaleza, y que al mismo tiempo, les permite seguir, identificándose con la tierra, y de alguna manera, concebir el maíz como el producto primordial, para el sustento de sus propias comunidades. Entonces, eso es lo que les vengo a presentar. Muchas gracias.